¿Quién es Narciso? Es el alcalde de San Sebastián de los Reyes, que está aquí en primero. Miguel Ángel, que es el vicealcalde. El segundo que me manda es San Sebastián. Chicos, chicas, ¿sabéis quiénes son los chiquillos? Venga, cuéntanos. Narciso, ¿y Narciso qué responsabilidad tienen? Muy bien, muy bien. Ustedes curiosas, ¿eh? Buenos días, chicas y chicos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama el alcalde? El alcalde, ¿cómo se llama el alcalde? Narciso, Narciso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.